Hoy amigos hay que platicar de Néstor el avión Calderón, un jugador que tras su paso por Chivas y ser campeón terminaría al día de hoy jugando en las canchitas del fútbol 7 allá en su natal Tlajomulco de Zuniga Platicamos amigos primeramente saludándote, gracias por dejar tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho comenta que te parece este tema con Néstor el avión Calderón primeramente platicaremos que él es de extracción de los Diablos Rojos del Toluca un jugador que cuando empezó a despuntar con los Diablos llegó inclusive a ser material de selección mexicana caracolero, caracolero, habilidoso, también con una pierna zurda educada el avión Calderón abriría paso su camino por la Liga MX Los chivermanos lo pueden recordar más allá de su paso con Chivas por aquel golazo prácticamente de media cancha que le clavaría al Guadalajara en una semifinal que cual el Santos de hecho nos pasó por encima ganándonos en el estadio Acron tres goles por cero el avión Calderón un jugador que llegaría a Chivas procedente de Santos Laguna ya también en la época de Matías Almeida donde no tendría los minutos que un jugador con su calidad y su currículum al momento debería de tener incluso otros jugadores como Ángel Eichelo Saldívar le llevaba el gane en esa posición el avión Calderón multicampeón con el Guadalajara llegó a ganar los títulos de la Copa MX, la Supercopa y por supuesto la Liga que se ganó en el 2017 ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León tras quedar campeón con el Guadalajara platicamos que en la finalesa contra Tigres el avión Calderón ya se sabía fuera de Chivas y se portó como un profesional y jugó de buena manera toda la liguilla del fútbol mexicano en ese torneo para la postre ser campeón incluso siendo titular en aquella final de vuelta con el Guadalajara pasaría al cuadro de Pumas donde sin ton ni son el avión Calderón se fue diluyendo se fue diluyendo el avión Calderón tuvo otro paso por los toros del Celaya y a la postre se iría a España para jugar con el Salamanca acompañado de un viejo conocido también del rebaño sagrado como lo es el chatón Enríquez el avión Calderón volvería a México de hecho no dilató mucho en volver y se enfilaría en la liga de balompié mexicano esta liga que ha sido más polémica que lo que se ha visto en la cancha y para jugar con el club atlético veracruzano que a final de cuentas junto con el Bullit Peña termina deshaciéndose ese equipo y al día de hoy como les comentaba al inicio juega en las canchas de la tía fútbol 7 allá en su natal Tlajomulco de Zuniga el avión Calderón amigos un jugador que a mí me gustaba mucho como jugaba en su paso por la liga MX cuando llegó a Chivas me emocioné dije este jugador la va a romper con Chivas tiene mucha calidad y es de lo que necesitaba Chivas lamentablemente no sabemos el por qué Matías Almeida no lo recurría tanto pero cuando fueron los golpes duros donde en realidad se necesitaba al avión Calderón ahí estuvo y al pie del cañón defendiendo la Rojiblanca un jugador que para mi gusto no debió haber salido creo yo que debió haberse quedado como mínimo dos, tres temporadas más con el Guadalajara y hubiera ayudado muchísimo pero para Mati creo yo que todavía Carlos Cisneros el mismo como les digo Ángel Echelo Saldívar por ese lado preferían al avión pero cuando se necesitaba un jugador de sus condiciones y en una liguilla ahí lo ocupó Matías y supo responder yo les soy agradecido al avión creo yo que un jugador con mucho nivel y gracias por aportar al campeonato de Chivas la número 12 que es lo que opinan ustedes coméntenlo aquí abajito saludos de su compa Frank que estén muy bien y un saludo al avión Calderón y a todos ustedes y a todos ustedes